Dos meses después de que los habitantes de Tlaxiaco denunciaron olor a gasolina y comenzaron a tener indicios de contaminación en el agua potable, fue clausurada la gasolinería que sí, tenía una fuga y que hoy mantiene a 50 familias desalojadas de sus casas por el peligro que representa. Bueno, así se las gastan las autoridades. Después de ahogado el niño, tapan el pozo. Generalmente así es. Tiene usted una mascota, la mantiene por supuesto en buenas condiciones, se preocupa por ella. En fin, vamos a recomendarle una expo que se va a realizar próximamente y en donde puede llevar a su mascota y también puede ver tips de cómo mejorar su condición de vida. En fin, todo lo necesario para que su mascota, que es parte de la familia o que así debe ser por lo menos, se encuentre siempre bien. Está con nosotros Eduardo Valencia Valseca y Jorge González Pacheco, organizadores de la Expo Mascota 2016. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bien, háblenos sobre esta Expo Mascota 2016. ¿En dónde va a ser? ¿Cómo va a estar organizada? ¿Quiénes pueden participar? En fin, platíquenos sobre este tema. Ok, bueno, la Expo va a ser el 18, 19 y 20 de noviembre en el Parque de Béisbol Eduardo Vasconcelos, a un costado. La entrada es completamente gratuita, es un evento 100% familiar y el objetivo principal que trae Expo Mascota es crear una conciencia a las personas del no maltrato animal. Obviamente vamos a encontrar todo lo necesario para las mascotas, para el buen cuidado de ellas. Vamos a contar con conferencias, traemos el Campeonato Nacional de Frisbee, un match de conformación y belleza. Entonces, está completamente, esta Expo viene directamente hacia las mascotas. Bien, Jorge, ¿qué tipo de mascotas hay, alguna categoría, si la gente quiere participar? Es decir, si tiene alguna raza grande, pequeña, ¿cómo se organiza esa parte? De hecho, va a haber varias actividades que se van a hacer gracias a los expositores, a los médicos veterinarios, a las empresas que están entrando. Hay muchas actividades para la familia, tanto como el Campeonato Nacional de Frisbee, el match de conformación y belleza. Algunos doctores van a dar unas clases de activación con las mascotas. Entonces, si viene completa esta Expo Mascota entretenida, para que la familia vaya y se la pase bien todo el día, bueno, los tres días que se va a hacer, y que estén contentos ahí conviviendo con todos. ¿A qué hora? ¿A partir de qué hora va a empezar? Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche va a estar abierta la Expo Mascotas. Desde esa hora ya vamos a encontrar con actividades 100% recreativas con la mascota. Bien, les decía, por ejemplo, si yo tengo un perro que es relativamente de raza agresiva, aunque no lo sea necesariamente, o si también tengo uno que sí tiene reacciones un tanto más agresivas, ¿qué debo hacer y quiero participar? Claro que sí. Nosotros estamos tomando todas las precauciones necesarias en avisarle a nuestros informantes por nuestros medios sociales, redes sociales, de que si su perro es un poco agresivo con los demás, llevar lo necesario para el buen cuidado de ella, llevar lo que es su bolsal, en este caso, llevar lo que es su pechera, para tenerlo controlado. Pueden participar en las actividades. De hecho, tenemos a dos administradores profesionales aquí en Oaxaca que están participando, que van a dar clases, muestras de cómo controlar a su mascota. Bien, ahora, ahí puede encontrarse, como decían los administradores, pero ¿qué otra cosa pueden tener los dueños de estas mascotas, pues para tener mejores condiciones de vida de su... Pues en la Expo Mascota van a encontrar tanto pláticas como consejos, tips, enseñanzas de los médicos veterinarios, también los productos que ellos recomiendan para que estén en buen estado, bueno, que lo tengan mejor a la mascota y que no haya ese maltrato de animal, o que lo dejen abandonado, ¿no? Porque ahorita ya la mascota ya se está tomando como un integrante más de la familia. Claro. Ahora, solamente son perros, gatos, ¿qué tipo de animales pueden llevar? En Expo Mascotas, eso es lo bonito de la Expo. Expo Mascotas va dirigida a todo tipo de mascotas. Vamos a encontrar accesorios, productos, servicios, pláticas para todas las mascotas. No se enfoca únicamente a una sola especie, sino que va enfocada. Tenemos invitados también a los clubes de mascotas, de los cuales un día, un día viernes, el primer día de la Expo, va a ser exclusivo para mascotas reptiles. Entonces vamos a tener exhibición, por ejemplo, de ahí de unas pequeñas víboras, mascotas reptiles que pueden tener en casa también, obviamente con el permiso que eso expide. Y gracias a este club, ellos van a dar pláticas de cómo cuidarlos, porque también no es tan fácil tener un reptil sin saber los conocimientos previos. Y ellos nos van a impartir unas pláticas de qué productos comprar, qué sí utilizar, cuál no, porque hay productos que sí salen al mercado, pero a veces no favorecen al cuidado de la mascota. Pero sí, gracias a ellos nos vamos a informar un poquito más, igual que de los demás clubs, hay diferentes tipos de clubs que se invitaron. ¿A dónde puede comunicarse la gente o estar pendiente de lo que hay que hacer? Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es así, Expo Mascotas Oaxaca, en Instagram es lo mismo, Expo Mascotas Oaxaca, Facebook, o al teléfono celular que es 951-147-6254. Ahí pueden hacernos preguntas, pueden preguntarnos lo que ellos quieran con informes a la Expo. Cabe recalcar que la Expo, la entrada es completamente gratuita, es un evento 100% familiar. Y otra cosa es muy importante recalcar esto, en la Expo tenemos prohibida la venta de mascotas. Nosotros apoyamos lo que es la adopción, entonces en la Expo está completamente prohibida. Muchísimas gracias, pues es muy importante. Ahí tiene esta posibilidad para que lleve a su mascota y para que también vaya con la familia a divertirse un poco y admirar todo lo que se puede hacer con una mascotita. A veces no tenemos el tiempo o si lo tenemos no se lo dedicamos como debe de ser también para que sea feliz y formando parte de la familia.